Hasta las oficinas de lotería en Santiago llegó Elizabeth Fuentes. Ella ganó el Chao Jefe de Por Vida. Los invito a conocerla. Empecé a jugar a ver hace más o menos justamente dos años. Y ahora último, un cartón que yo compré y otro que me regalaron. Y ahí venía el premio. No sé cuál de los dos, no sé si fue el que yo compré o el que me regalaron al que venía premiado. Elizabeth no puede más de felicidad con su premio, ya que por fin podrá cumplir el sueño de la casa propia y también darse algunos gustitos o conocer Rapa Nui con su hijo. Para celebrar yo creo que lo primero va a ser el paseo a Isla de Pascua con mi hijo. Y ahí ya empezar a darme más gustitos, pero ya yo creo que lo primero es la casa. Y ahí ya después relajarme y ver más qué hago con toda la plata que voy a tener. Las cosas pasan por algo y después de una mala vida, una buena. Y con esto me queda más que claro. Así que se lía ahora. Con Kino seguiremos cumpliendo sueños y vamos a recorrer Chile para conocer a las nuevas y nuevos ganadores de Kino. ¡Chau jefe! ¡Kino! ¡Muchas más opciones para ganar!